Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy hablando sobre mitos de hombres y mujeres. Ya hablamos en el primer bloque para romper hielo, mire de qué manera, con un tema tabú, el sexo. Sin embargo, vamos a hablar ahora de cómo nos comportamos socialmente y, por supuesto, mis queridos invitados, gracias por seguir con nosotros discutiendo y también, yo creo que hay que agarrarlo con filosofía, ¿no? Así como lo hemos hecho. Reírnos de nosotros mismos, reconocer lo que realmente no está bien y seguir para adelante. A ver, socialmente, pregunta número uno, ¿los hombres no chismosean? Ay, son peores que las mujeres. ¿Sí? Bastante. No, no, yo confío que no. Sí, porque tengo compañeros de trabajo y a veces chismosean más que las mujeres, de eso sí me he dado cuenta. No tanto, pero bien, se da. Muchos. Ah, yo creo que sí. Bastante. Sí, todo el mundo chismoso. Sí. No. Sí. Sí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, parece que son como un poquito más discretos a lo mejor que nosotros las mujeres, pero ¿lo hacen mucho, poco o más o menos? Gordo. Yo creo que sí se hace. Sí. Sin el creo, sí se hace. Sí se hace. El problema es de que lo hacemos con más saña, somos más directos. Ah, son más duros. Entonces. Ah, ni verdad. Somos más agresadores. O sea, no vamos con la filosofía, por ejemplo, de decir, fíjate que parece que aquí hay chavita. Ah, no, sino que fíjate, hermano, que etcétera, 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 y lo decimos así con pelos y señas. Así somos más pelados. Y no digamos si vamos a pelear, a chismosear o a pelar un partido de fútbol. Viste que no sé. Y le entró con todo ese pobrecito. Sí, somos chismosos, sí. Los mitos. Ahora, la pregunta es, ¿esos chismes van alrededor de? ¿Principalmente? Principalmente de, a veces, muchas veces creo que van en torno a fútbol o a mujeres. Ok. ¿Entre ustedes también se critican, se pelan, como decimos? Creo que ahí no. Ahí lo que pasa mucho es que el hombre sí es muy directo. O sea, es como, vos estás muy panzomba. Y el otro, ah, sí, estoy muy panzomba. Sí, soy, ¿qué? O, qué feo, te queda ese pantalón. Ah, la voz sigue, no. Claro, directo, no, no se van ya. Ajá, no es como las mujeres que sí es como, ¿viste cómo le queda el pantalón? Qué feo hace. Mira que así es que, ¡ay, qué preciosa te miras con esa ropa! Entonces, no sé si sucede, pues, yo creo que así pasa. A ver, yo digo. La percepción que tenemos de este lado, Vanessa. Yo creo que de la misma manera, excepto que elaboran menos. No se extienden tanto a la hora de contar sobre un tema, sino van como un poquito más al grano. Pero de que hablan, hablan. ¿Michelle? Yo también pienso eso, que los hombres son más literales y a nosotros nos encanta adornar las cosas. Pero sí estoy súper segura que chismosean. Y es más, inventan más que las mujeres. A la hora de estar hablando, me he dado cuenta que a la hora, tengo muchos amigos hombres, y a la hora de estar hablando ellos de una mujer, le adornan para verse los machos. Ahí chismosean. Sí, y toda la historia, y todo. Sí, sí, hay mucho invento. Este es que rompe el tabú. Es cierto. De eso se trata. De eso se trata. Bueno, chicos, vamos con la siguiente pregunta. ¿Una mujer fuerte intimida a un hombre? Realmente sí. Sí. Porque depende también del hombre. Si es muy débil, creo que sí lo va a intimidar. Si el hombre es fuerte también, ¿no? No lo sabría decir en sí, porque sería de descubrirlo ahora. Sí. La mayoría de veces sí, pues. A ver, ¿qué opinan las chicas? Voy a empezar con ustedes. Michelle, yo creo que depende del hombre. No tanto de la mujer, sino del hombre, de la seguridad que él tenga. Y... Claro, no tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con seguridad. Vanessa. Si una mujer muy extrovertida, muy dueña de sí misma, de repente sí va a un hombre que no es muy seguro, se va a sentir opacado. Pregunto. ¿Alguna vez han conocido a alguna mujer que los intimida? Que los... Sí. A ver, gordo. Cheily González. Ok. Se entiende, Heidi Juárez. Sí, euda caría, se intimidan a cualquiera. Por muy chiquitita, ¿no? Igual. Pero, ¿afecta que una mujer sea así como de un carácter tan fuerte, tan bien posicionada, quiero decir, muy segura de sí? Sí misma, ¿intimida un poco? Para mí es muy atractivo. Ok. En lo personal. Pero creo que también tiene mucho que ver con la seguridad que uno tenga en sí mismo, porque si uno está seguro de sí mismo, quiere ver eso reflejado en la otra persona, ¿verdad? Y si uno está inseguro de uno, el que venga alguien con un carácter muy fuerte lo apaca a uno, ¿verdad? Entonces creo que sí. Porque vi, podría haber como esa lucha de protagonismos también, ¿cierto? Entre, híjole, ya llama más la atención y yo soy el hombre y como existen esas ideas, para mí ridículas, en donde el hombre tiene que ser él que manda a él que, ¿no? Y no ser un equipo, al fin y al cabo, porque creo que para eso estamos... Yo creo que ahí es donde está el conflicto. Yo, vale, esta semana vi una situación, que incluso le tomé foto, lo volvimos viral y toda la onda, y que ahora que lo vemos así, sí era una mujer fuerte, era una mujer manejando bicicleta, y atrás iba su pareja. O sea, él iba así, y ella iba pedaleando y toda la onda, y en el treo les tomé foto, y ese tipo de fortaleza, él iba así como que de lo más confiado, muy seguro, no era que, pedalea para allá, ahora cruza aquí, yo te voy a pedir la vía, sino que él iba así. Pero es alguien desacomplejado también, porque un hombre que acepta estar con una mujer fuerte, que admira eso de una mujer, es un hombre seguro. Muy bien dicho. Vamos con la última pregunta. Un hombre siempre tiene que ser el que tome la iniciativa. No. No, no, para nada. La verdad, es de ambas, tiene que ser de ambos, hombre y mujer. Eh, no, porque se vuelve tedioso la relación, y una mujer yo creo que también es muy creativa. Pues... Eh, no, tanto el hombre como la mujer deberían tomar la iniciativa en algunos aspectos. No, también la tiene que tener una de mujer. A ver, chicas, quiero empezar con ustedes. ¿Qué opina? Michelle. A mí me gusta que tengan la iniciativa conmigo, pero no le veo nada de malo cuando... Que una mujer tenga la iniciativa. Es que hay tantas situaciones, además, en donde nos lo podemos contar. Lo que pasa es que a nosotras nos gusta ser enamoradas, nos gusta ser conquistadas, nos gusta todo eso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que un hombre tenga la iniciativa es un punto a favor del conquistarnos, del enamorarnos. ¿Vane? Pues depende de qué estemos hablando exactamente, pero entiendo que les es bastante atractivo que uno también tome parte de él y que no sea solamente la que espera. Balance creo que es la clave del éxito en todo en la vida. Ahora, les pregunto a ustedes. ¿Les gusta ser los que toman la iniciativa siempre? ¿La toman realmente? No, mentira. No, pues la verdad, yo lo que digan ustedes. Yo creo que si coincido con lo que dice Michelle, creo que a la mujer hay que enamorarla mucho. Pero el problema es que también necesitamos que la mujer tenga un poco de iniciativa en dar respuesta, ¿verdad? Porque si no, como decía, el balance ya no está, estoy enamorando una piedra, ¿verdad? Y ya no hay una respuesta bonita en la que uno también se retroalimente como persona, como ser humano que también siente. Entonces, creo que lo bonito está en el juego de ambas partes, ¿verdad? Aunque yo creo que la mujer necesita mucho más cuidado que el hombre en ese sentido. Yo coincido completamente con Vanessa, que sí es necesario un balance. Que a veces el hombre sea el que tome la iniciativa o el que lance la propuesta. Y a veces también uno siente rico que sea la mujer la que tome la iniciativa y lance la propuesta. Dice, mira, vamos a comer o mira, hoy te voy a invitar yo. Gordo, ¿sabes que yo te invito? Gordo, hoy te invito yo. Ah, gracias. ¿Entendió? Ya viste, yo le trae la iniciativa. Tomé la iniciativa, ¿viste? Bueno, y algo, y un consejo extra para sobre todo los que ya llevan vida de pareja juntos, digo, en la misma casa, sea casados o no. Nos encanta, eso sí lo digo por experiencia también, que tomen la iniciativa en labores que a veces se cree que son solo de las mujeres. No solamente el galanteo, la puerta, la rosa, las cosas lindas. No, también las cosas feas. Yo voy a lavar los platos, yo te ayudo con la mesa, yo hago no sé qué, etcétera, etcétera. Eso nos encanta. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más. ¡Gracias!